Nos encontramos en el Día de la Niñez San Joaquín 2020. Cuenta cuentos, música, teatro infantil y cine. Concursa con tu dibujo, imaginando un mundo mejor. Domingo 16 de agosto desde las 15 horas. Día de la Niñez en Facebook Live Cultura San Joaquín. Invita Municipalidad de San Joaquín y su Corporación Cultural. Día de la Niñez Aquí, Greta L2. Greta L2, ¿estamos bien? Hay muchas niñas. Ya dijo la gente. Incluso... Incluso hay una tarimita. Muy bien, entonces voy acertándome. Muy bien, Greta L2, pero nunca olvides llamarme Juancel 1. No te pongas pesadito, Juancel, y mejor cuéntame más del lugar. ¿El lugar? Bueno, el lugar es bastante chaspimpístico, bastante corimpimpístico y súper pimpimpístico. ¡Ay, Juancel! Dime, ¿se puede o no? ¡Se puede! ¡Ay, qué rabia, qué rabia! ¡Sí! ¡Alegra que las manos del huérpito haciéndote acercarme! ¡Alegra que las manos del huérpito! No tenías para qué gritarme, si estaba al lado tuyo, ¡Juancel! ¿Juancel? ¡Juancel 2! No, yo soy Juancel 1, tú eres Greta L2. ¡Ay, qué importan los números! ¿A qué vinimos? ¡Vinimos a contar! ¡Ay, sí importan los números! ¡Vamos, niños, contemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! No, no, espera, espera, paren, paren, paren. Vinimos a contar, pero no te confundas, vinimos a contar cuentos. ¡Entonces, instalación! ¡Eso sí! ¡Y eso no va a quedar ahí! ¡Ya! Muy bien, segundo, ¡el saludo! ¡Mucho gusto! ¡Yo soy Juancel Chasquilla! ¡Mucho gusto, Greta L. Remendona! ¡Mucho gusto, Juancel Chasquilla! ¡Y tercero, la chacharacha! ¡Ester esterita para secar peritas! ¡Ester esterones para secar orejones! ¡Ester esterilla para comer sopa y pillas! ¡Ester imanteles para comer pasteles! ¡Ester esterilla y ester esterones! ¡Este era una vez! ¡Ester es una vez! ¡Ester es una vez! En esa parte empiezan los cuentos. ¡Ester es una vez! ¡Y ahí empiezan! ¡No te puedes quedar pegada justo ahí! ¡Es que es una historia muy triste! ¡Mujeres! ¡No hay ningún cuento que pueda ser tan triste! ¡Sí, Juancel! ¡El nuestro! ¡Ay! Nosotros trabajábamos Nosotros trabajábamos Pero no había comida Pero no había comida Mi papi nos quería Mi papi nos quería Pero no había comida Pero no había comida Así que nos llevaron lejos, lejos Hueles en el bosque, grande, grande Camina que camina, lejos, lejos Perdidos en el bosque, grande, grande Bosque, grande Grande Y todo por culpa tuya Greta L. Remendona ¿Cómo se te ocurrió Marcar el camino conmiguitas de pan? ¿Qué culpa tenía yo Que los pajaritos tuvieran la misma hambre que yo? Es verdad Es un cuento triste Los niños perdidos en el bosque Los niños perdidos Sin permiso de la mamá Se tomaron de la mano Y se fueron a pasear Vino el lobo y se comió Al chanchito regalón Tilí, tilón, colita del ratón ¡Ay, qué tierno! Mejor contaremos un cuento alegre Sí, uno de tres chanchitos Y yo seré el lobo Y yo seré el lobo Y yo los tres chanchitos Un momento Tú no puedes ser tres chanchitos Y tú no puedes ser el lobo Sí puedo ¿Quieres ver? Pues te traje Unas cositas Sí puedo ¿Te puedo? Sí puedo Lo mismo dijiste cuando llegamos a la casa de la bruja La casa esa era tan rica Estaba entera, hecha de pan Y el techo era de pastel de chocolate Y los vidrios de puro caramelo Nosotros teníamos hambre ¡Hambre! ¡Hambre! Así es que comimos Comimos ¡Hom! 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 ¡Felices! Hasta que Juancel dijo ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! Y subió al techo a comerse el pastel ¡Hom! De un puro masticón Le saqué así un pedazo de pastel ¡Hom! Y de pronto Solló la voz de una vieja silla Que decía ¡Mastica, que mastica! ¿A quién oigo masticar? ¿Quién mi casita se quiere tragar? ¡Nadie, señora! ¡Aquí arriba no hay nadie! ¡Es el viento! ¡El niño del cielo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! Y subió en el techo comiéndose el pastel Y de pronto la vieja silla Apoyada en un bastón Llegó al lado nuestro ¿Y saben qué? Nos invitó encantadoramente a entrar Y una vez dentro Nos dio de comer Muchos pasteles Nos dio de comer manzanas confitadas Y leche Y unas nueces muy ricas ¡Ay! Y dormimos en camas limpias y mullidas ¡Es verdad! Es un cuento alegre ¡Alégrate! ¡Alégrate las manos y el cuernito haciendo cha cha cha! ¡Alégrate las manos y el cuernito hacha 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 cha! Vivo el lobo y se comió al chanchito rellado ¡Pues juega conmigo! No, porque me acordé que tú no puedes ser tres chanchitos ¡Ay, tú no puedes ser lobo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Eso más! ¡Sí puedo! ¡Puedo ser! ¡Un lobo rock! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Abra, verán! ¡Ay, qué vergüenza lo va a ser! ¡Tres chanchitos de sobra, dientes sin permiso de la mamá! ¡Se tomaron de la mano y se fueron a pasear! ¡Mi lobo y se comió! ¡El chanchito se caldó! Oigan ¡Resulta que el lobo soy yo! ¡Sí! Y ese chanchito me dio mucha hambre ¡Chanchito! ¡Soy yo, tu amigo lobo! ¿Dónde te metiste, chanchito? ¡Estoy loliéndote, chanchito! ¡La chacharacha! ¡Esteresterita para secar peritas! ¡Esteresterones para secar orejones! ¡Esteresterilla y esteresterones! Esta era una vez Una mamá chanchita Que tenía tres viejos chanchitos Y eran muy pobres Y un día no tuvo nada para darles de comer Apúrate con el cuento Tengo hambre ¡Ay, perdón! ¡Soy dramática! Bueno, y la mamá chanchita les dijo a sus hijos Hijos, vayan por el mundo y construyan fortuna Y así partió Una rumbo al sur El otro rumbo al este Y el otro rumbo al norte Y el chanchito número uno Iba por el camino Y se encontró con un hombre Que llevaba una carreta llena de paja Y le dijo ¡Señor! ¿Usted me podría convidar un poco de paja Para hacer mi casa, por favor? ¡No! ¡Si me va a quedar bien buena! Y el buen hombre Accedió a darle a la paja Para que el chanchito número uno Construyera su casa Y el chanchito número uno Se puso a trabajar Trabaja que trabaja Para construir su humilde morada El techo que la cubijará ¡Pero eso no es una casa, chanchito número uno! ¡Eso es una ruca! ¡Ay, si está firme! ¡Me quedó buena! ¡Nadie más tiene onda, jipi! ¡Oye, el chancho relajao! Chanchito número uno Soy yo ¡Oh! Soy yo tu amigo, el lobo ¡Ábreme la puerta! ¡Ni por todas las manzanas del mundo! ¡Pero cómo no me vas a abrir! ¡Te doy otra oportunidad! ¡Ábreme la puerta ahora ya ¡O me voy a enojar! ¡No, no me ves! ¡Cómo que no te veo! ¡Tengo ojos! ¡Sí te veo! ¡No, no me pillas! ¡Ah, sí te pillo! ¡No, no me hueles! ¡Sí te acuerdo! ¡No, no me nadas! ¡Sí te nado! ¡No, nada! ¡No! ¡Este chancho me está agarrando para el fideo! ¡Soplaré, soplaré! ¡Y tu casa derribaré! ¡Uy, sí! ¡Cómo no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soplaré y tu casa derribaré! ¡Ya verás! ¡Ah! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Ah! ¡Pan con jamonada! ¿Quieres una mascadita? ¡No, lobo, malo! ¡No, no soy malo si le echo lechuga! Oigan, me sé una canción. Dice así. ¡Dos chanchitos desobedientes sin el gusto de la raza! ¡No lo puedo creer! ¡Es muy malo este lobo! Mejor le voy a avisar al chanchito número dos para que no le pase lo mismo. ¡No corra por la misma suerte! ¡Ahí está! ¡Oh! El chanchito número dos se encontró con un hombre que llevaba una carreta llena de troncos de madera. ¡Oh! Y el buen hombre accedió a darle a los troncos para que hiciera su casa. ¡Ay, que tiene suerte los chanchitos! Y el chanchito número dos se puso a trabajar. Trabaja que trabaja para construir su humilde morada. El techo que lo cobijará cuando haga frío, cuando haga calor. ¡Ah! ¡Chanchito número dos está casi peor que la primera! ¡Chanchito! ¡Tenga cuidado! Por aquí vive un lobo. ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Esta casa es tuya! ¡No! ¡Esta casa es el tal lobo! ¡No! ¡Entonces, ¡chanchito nomás! ¡Oh! ¡Ay, qué mal genio! Yo quería decirle porque yo vi cómo el lobo hizo... Yo intenté hacer... ¡Chancho! ¡No, pues, chancho! ¡Chancho! ¡Ábreme la puerta, chancho número dos! ¡Soy yo tu amigo, el lobo! ¡Yo no tengo amigos! ¡Qué amistoso eres! Ya, pues, ábreme la puerta. Estoy perdiendo la paciencia. ¡Ni por todas las manzanas hasta el mundo! ¡Ah! ¡Sabía que iba a decir eso! Voy a soplar y soplar y tu casa a derribar. ¡No, viejo orejudo! ¡No soy orejudo! ¡No, viejo coludo! ¡No soy coludo! ¡No, viejo peludo! ¡Peludo no! ¡No, viejo calzonudo! ¡No, viejo! ¡Calzonudo no! ¡Eso sí que no! ¡Soplaré, soplaré y tu casa derribaré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Pan con mortadela! ¿Alguien quiere un pedacito? ¡No! ¡Tú! A la salida anda al frente y compra. ¡Ja, ja, ja, ja! Oigan, me sé otra canción. Esta es un poco más triste. Dice así. ¡No! ¡Un chanchito de sorprendente sin permiso de la mamá! Pero esta es la parte triste. ¡No! Se tomó solo de la mano. ¡Ay! ¡Y se fue a pasear! ¡Mí, le dio! ¡Y me lo comí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es demasiado malo este lobo! ¡Mejor le voy a avisar al chanchito número 3! ¡Chanchito número 3! ¿Dónde te has metido, chanchito? ¡Chanchito! Por favor, aparece este ante mis ojos para poder ayudarte y avisarte lo que está sucediendo, chanchito. ¡No! ¡Greta, él es tremendo! ¡Greta, estoy buscando chanchito! ¿Tú crees en los chanchos voladores? ¡Vete por acá! ¡Ve, allá! ¡Ahí está! ¡Trabaja que trabaja! ¡Oh, que le está quedando linda la casa, niños y niñas! ¡Verdad! ¡Le está quedando casi igual de linda que esa casa tan relinda de la señora que nos daba pasteles! ¡Qué rinda! ¡Juancel, que no entendiste la lección! ¿Cuál lección? ¡La casa era una trampa, Juancel! ¿Cuál trampa? ¿Que no recuerdas que la vieja al amanecer y ya con otra voz nos dijo... ¡Cuálcel a la jaula y llena a él a cocinar para engordarlo? ¡Uh! ¿Y yo? ¡Come, que te come, que te come! ¡Te quería gordito para comerte, tonto! ¡Claro! Y con cuatro semanas, come, que te come, estaba súper gordo. Pero como no soy tonto, cuando la vieja venía a revisarme, yo en vez de mostrarle mi dedo, le mostraba un huesito de pollo. ¡Muéstrame tu dedo, Juancel, muéstramelo! ¡Claro! ¡Ya no aguanto más! ¡Muéstrame tu dedo! ¡Ahí está, señora! ¡Ya no aguanto más! ¡Me lo como así nomás! ¡Greta, enciende el horno! ¡No! ¡Ay, qué terrible! ¡Me comió! ¡No! ¿No? No, porque yo me di cuenta de lo que la vieja mala quería hacer. ¡Ah! ¡Quería echarme a cocinar junto con el pan! ¡Ay, qué terrible! ¡Te comió! ¡No! ¿No? ¿No? No, porque yo le dije, señora, ¿sabe qué? No entiendo cómo se hace eso. ¡Ah, qué inteligente! Y ella me dijo, ¡así, tonta! ¡Así! Y yo de un puro paf la empujé para adentro, y de un puro chac cerré la puerta, y de un puro chicún le puse seguro la puerta. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Entonces, la bruja se murió! ¡Es un cuento alegre! ¡No! ¡Espera! ¡Yo sigo encerrado en la jaula! ¡Es un cuento triste! ¡Porque yo te liberé! ¡Ah! Y una vez libre, registramos la casa, y robamos todo... sacamos todas las cosas que pudo. ¡Eso! ¡Sacamos todos los pasteles! ¡No! ¡Las joyas, los diamantes, las cosas de valor! ¡Las joyas, sí! ¡Los diamantes! ¡Oye, los cheques! ¡Y también el dinero! ¡Y los relojes! ¡Y después, corrimos por el bosque! ¡Corrimos por el bosque! ¡Y entonces éramos felices porque éramos dos niños perdidos en el bosque! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡El chanchito! ¿Por qué no ves? ¡Va, va, va, va! ¡Oh! ¡Terminó su casa y le está quedando súper bonito! ¡Oh! ¡Es verdad! ¿Sabes qué, Juancel? ¡Apúrate con el lobo! ¿Y tú? ¡Apúrate con el chancho! ¡Ah! ¡Verdad que yo soy el chancho! ¡Ay! ¡Qué lindo es tener! ¡La casa ha terminado! ¡Ay! ¡Ay! ¡El único problema es que tengo la tremenda casa! ¡Ay! ¡Mua! ¡Pero echo de menos a mis hermanitos! ¡Mua! ¡Ah! 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 Calma, chanchito número tres Yo quería decirle que sería prudente que usted se guardara dentro de su hogar Porque por aquí habita un lobo feroz ¡Ay, muchas gracias! ¿Quieres venir conmigo? ¡Uy, sí, gracias! ¡Vamos! ¡Ay, vamos! ¡Muchas gracias! ¡Oh! Una casa de ladrillo, y yo, y yo ¡Chancho número tres! ¡Abre la puerta! ¡Ya soy yo tu amigo el lobo! Tienes que decir algo así como ¡Ni por toda la panzana del mundo te abriré! ¡Ya pues, respóndeme! ¡Ya pues! ¡Es tu última oportunidad! ¡Eso sí que me carga cuando me ningunean! ¡Soplaré, soplaré, y tu casa derribaré! ¡Ya! ¡Me aburriste! ¡Ya! ¡Lero Lero! ¡No se la puede! ¡Lero Lero! ¡No se la puede! ¡Lero Lero! ¡No se la puede! ¿Cómo que no me la puedo? Ahora verán. Por algo estudié 120 años en la universidad. Ya verán, ya verán lo que uno aprende en esos lugares. ¿Hola? Así no me conocen ni mi mami. ¡Chancho número tres! Soy yo, el lobo que no se disfra... No, yo no soy yo que me disfrazé para que tú no me... ¡Ay, no importa! Mira, te voy a explicar. Resulta que allá en la esquina hay un señor que tiene muchas manzanas y muchos repollos y nos invitó para que mañana en la mañana fuésemos a llenar un saco de repollos y un saco de manzanas a las seis de la mañana. Y se dio un verso. ¿Ya vamos? ¡Responde! No importa que no respondas porque yo soy una buena mujer y te voy a esperar allá a las seis de la mañana. ¡Chao! ¡Chanchito número tres! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ese lobo es muy astuto! ¡Uy, sí! Pero yo tengo una gran idea. ¿Me ayudas? ¡Uy, sí, claro! ¡Me levantaré muy temprano! ¡Vamos! ¡Qué rico es levantarse temprano, acostarse tarde para tener en la vida el sueño de la casa propia! ¡Lala, lala, lala! ¡Lala, lala! ¡Lala, lala, lala! ¡Lala, lala! Y al día siguiente. ¡Las seis de la mañana! Perdón. ¡Las seis de la mañana! Y no ha llegado el chancho, pero la voy a esperar tranquilo, digo tranquila. Tranquilamente lo voy a esperar. Son las 7 de la mañana y no llega, pero la voy a esperar tranquilo. No, tranquilo no, tranquila, perdón. Oigan, ya son casi las nueve y no llega Pero lo voy a esperar tranquilamente Porque yo soy una niña tranquila No me voy a desesperar Porque yo estoy muy tranquilo y muy tranquila Y no me voy a desesperar Ese chancho, mano Me encantó a mí, que soy un lobo tan bueno ¿Y saben lo que le haré? ¡Voy a hacer un queso de cabeza de chancho! ¡Ven acá, chancho! ¡Te voy a tomar! ¡Lobo, mano! ¡Lobo, mano! ¡Loray, loray, 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 loray! ¡Qué rico es trabajar mucho para en la vida obtener el sueldo ético! ¡Loray, loray, 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 loray! ¡Ay, chanchito número tres! ¡Tanto que me hizo trabajar! ¡Que ya me duele la polita de tanto cargar sacos! ¡Uy, sí! Pero prepararemos una rica sopa de repollos. Tú ve y pon un gran hoyero en la chimenea. ¡Ay, sí! Gracias, con el árbol que tengo. Es muy reponedora, ¿sabes? ¡Aquí está la casa! ¡Ábreme la puerta! ¡Ya pues! ¡Abre la puerta! ¡Cancho 3! ¡Quiero que me digas inmediatamente por qué no estuviste a las 6 de la mañana en el sitio del vecino para llenar un saco de repollos y un saco de manzanas. ¡Ay, porque estuve a las 4 de la mañana y llené 20 sacos de repollos y 40 sacos de manzanas! ¡Ay, me hace sufrir el odio! ¡Cómo le hago daño! ¡Al único problema es que tengo la tremenda casa y mucha comida, pero ¡buah! ¡He hecho de menos a mis hermanitos! ¡Uy, que no! ¡Tiene corazoncito! ¡Eso me da una idea! ¡Cancho! ¿A ti te gustaban mucho tus hermanitos? ¡Ay, los quería mucho! ¡Oh, a mí también me gustaron mucho! ¡Al primero me lo comí como sándwiches de jamonadas y al segundo como sándwiches de mortaderas! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! 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 ¿Quiere pelear? ¡Ya no, pues pelea, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mansapata! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme! ¡Ábre! ¡Ábre! ¡Ya sé! ¡Los que leyeron el cuento deben saberlo! ¡Hay una manera de entrar en esa casa! ¡Es la chimenea! ¡Correcto! ¡La chimenea! ¡No, pero ¿sabe qué? Lo que sucede, señor Lobo, es que nosotros teníamos mucha hambre... ¡Tú, cállate! ¡Oh, qué feo ser callar en los niños! ¡Cállate nomás! ¡No, igual le voy a decir! ¡Es mi deber! ¡Le voy a decir! ¡Resuelta que nosotros teníamos mucha hambre porque trabajamos desde súper temprano! ¡Yo me voy a subir a la chimenea y desde ahí saltaré a comerme a ese chancho asqueroso! ¡Y voy a hacerlo! ¡Queso de cabeza! ¡Allá voy! ¡Y el agua debe estar hirviendo! ¡Sopa de robo! Tres penchitos desobedientes por mucho de su mamá se tomaron de la mano y se fueron a pasear vino el lobo y se comió al perrito regaló sopa de lobo sopa de lobo sopa de lobo con cola de lobo sopita de lobo con cola de lobo con grito de lobo con agua y con sal bien amigos y amigas ¡es un cuento alegre! siiii 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 agarmos troncito Corre storm torre tar 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 ¿Qué fue esto? ¿Qué fue? Juan Salón, no llamas a Greta N2. Greta N, por favor, avise que hay alerta amarilla. ¡No! Ponga alerta roja. ¡No! Ponga alerta de sangre, porque viene el lobo a comerme el podo porque tiene caca. Yo no quiero que me comeme el podo porque tiene caca. Se viste de oveja y viene a comerme el podo porque tiene caca. ¡No! ¡No! Tiene que hacer algo, por favor. No lo hagas. ¡No! ¡No! Tiene que hacer algo. Ayúdenme. Por favor, ayúdenme, por favor. Sí, por favor. ¡Juanse! ¡Ahí está! ¡Cállate, Greta! Acabo de morir. No escuchaste el balazo. ¡Uy! ¡Es un baúl miedoso! ¿Un baúl miedoso? ¿Y por qué le tienes miedo a un baúl? Porque podría haber un lobo adentro. ¡Ah! ¡Un lobo! ¡Un lobo! No, no, no. No tengo mucho miedo a los lobos. No sé qué haremos. Sigue un lobo. Ya sé. Ya sé lo que haremos. Tengo un plan. Tengo un plan. Ya, sí, ya. Lo haremos juntos. Ya, sí, ya. Irás al baúl. Lo abrirás y revisarás lo que hay dentro. ¿Y tú? Yo te ayudo. Rezando por ti. ¡Ay! Ay, mira, Juancel. Si es solo una abuelita. Una mamá. Con una... ¡Una niñita con una capucha roja! ¡Una perusita roja! ¡Ay, tabu! ¡I! 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 ¡Y es la única letra que sabes decir! ¡Y el lobo feroz! ¡La chacharacha! ¡La chacharacha! ¡Apúrate con la chacharacha! ¡Ester esterita para secar peritas! ¡Ester esterones para secar orejones! ¡Ester esterilla para comer su paipilla! ¡Ester imanteles para comer pasteles! ¡Ester esterilla y ester esterones! ¡Ester una vez! ¡Una dulce niñita! ¡A quien todo mundo quería! ¡Pero quien más la amaba era su abuela! ¡Para ella ningún regalo era lo suficientemente bueno! Así es que un día, con sus propias manos, le hizo una hermosa capita de terciopelo rojo, con capucha y todo. A la niña le gustó tanto, que no quiso usar nunca más ninguna otra ropa. Y desde ese día la llamaban... ¡Caperucita roja! ¡Hola, caperucita! ¡Hola! ¿Te ayudo? ¡Sí, por favor! ¡Ya! ¡Ven! ¡Eso! ¡Aquí te dejo ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Hola! Soy caperucita roja y tengo ocho años y ¿saben qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me encantan las flores y el amor! ¡Y las flores y el amor! ¡Y las flores y el amor! ¡Caperucita! ¡Caperucita, niña! ¡Ya andas por ahí volando como los pajaritos! ¡Oye! ¿Cómo se te ocurre, ah? ¡Vas a ir a ver a tu abuela porque tu abuelita está enferma y necesito que le lleves una canastita con un pedazo de pastel y un poco de vida! ¡Sí, mami! ¡Eh! ¡Para que se sienta mejor! ¡Sí, mami! ¡Ya! ¡Espérame ahí porque te voy a llevar la canastita y sin distraerte, niña porque eres muy pajarona! ¡Allá voy! ¡Estas niñas de hoy día siempre están tan distraídas! ¡Yo no sé! ¡Ah, no! ¡Echate buen, niña! ¡Yo no sé a quién saliste tan grande tú si en la familia que hay nadie se corte! ¡Ya me vas a escuchar! ¡Te vas a ir rápido por el camino pero no vas a correr! ¡Sí, mami! Porque si te caes ¡Se te va a caer la botella de vino! ¡Sí, mami! ¡Y entonces se va a cortar el pastel! ¡Se va a echar a perder todo! ¡Y a quién le van a echar la culpa! ¡A mí, claro! ¡Porque yo soy la mamá y siempre pese la culpa de todo! ¡¿Verdad, mami! ¡Sí, mami! ¡Esable! ¡Pero es un amigo irresponsable! ¡Ah! ¡Vuelve atrás! ¡Y escúchame bien! ¡Escúchame bien! ¡Ah! ¡No voy a volver a repetirlo! ¡Porque yo no soy de sin personas que reviven todo! ¡No, señor! ¡Qué ráfix! ¡Ah, perusita! ¡Y dije, sin correr! ¡Porque si te caes se puede quebrar la botella del vino! ¿Y entonces a quién le va a echar la culpa? ¡A mí, claro! ¡Tienes que llegar con las cosas donde tu abuela y a ti, porque ¿Quién es responsable? ¡Yo, tú eres responsable! ¡Claro! ¡Y tú siempre estás! ¡Y en cambio yo estoy siempre jugada de aquí! ¡Y tú! ¡Y no me has buscado nada! ¡Y no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué pesada! ¡Un, dos, tres! Esta caperucita es un poco enojona ¡Uno, tres, dos, tres! Bueno, salió caminando entró en el camino del bosque su abuelita vivía como a 30 minutos de allí no muy lejos fue en ese camino donde caperucita se encontró con el lobo pero cuando lo vio no le tuvo miedo porque nunca en su vida había visto un lobo y no sabía lo malvado que puede ser ese animal ¡Ay, flores! ¡Ay, el amor! ¡Yujur! ¿Yujur? ¡Hola! ¡Soy el lobo! ¡Pero no te asustes! ¡Hola, señor lobo! ¡No! ¡No se preocupe que no me asusto! ¡Ah, qué bueno! porque yo no estoy ¿Ah? ¿Pero cómo es eso de que no está? ¡Ah, sí, vos mira! Ahora estoy y ahora no estoy ¡Ay, ya entendí, ya entendí! ¡Es un juego! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está el lobo está ¡Eso es! Y ahora no estoy ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está el lobo está ¡Sí estoy! ¡Pero me estoy poniendo los zapatos! ¡Ay, ya entendí! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está el lobo está ¡Claro! ¡Pero me estoy poniendo el otro zapatito! ¡Ay, ya entendí! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está el lobo está ¡Sí! ¡Pero me estoy poniendo los zapatéis! ¡Ay, pero qué forme! ¡Qué lata, señor lobo! ¡Usted se pone puro zapatéis! ¡Claro! Lo que pasa es que yo uso puro zapato no va por cabras ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mucho gusto, señor lobo! ¡Ay, ay, mi nariz! ¡Ay, ay! ¡La, la, 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 la! ¡Oiga! ¿Pero por qué se va tan rápido vio alguna mala carra? ¡Ay, no! Es que voy a ver a mi abuelita ¡Ay, y su abuelita! ¿Está enfermita? ¡Sí, la pobrecita! ¿Y qué le lleva en la canastita? Una botellita de vino y un pastelito para que se mejore ¡Ay, pobrecita, oiga! ¡Chao! ¡Y no, espérrese! Su abuelita vive lejos ¡Ay, no! ¡Vive allá! ¡Debajo de los tres enormes robles! ¡Oh, qué interesante! Ahora sí que chao ¡Chao! ¡Yo me voy por allá! ¡Chao! ¡Que le vaya bien! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Mmm! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Qué onda, mono! ¡Oh, oh, oh! Lo que pasa es que me equivoqué, ¿sabes? Y yo en realidad voy por este camino de los tres robles. ¿Usted me puede ayudar y dejarme caminar en el camino? ¡Ay, por supuesto! Si el camino es libre. ¡Ay, qué buena onda! Entonces, vámonos juntos. ¡Ya, vámonos! ¡La, la, 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 la! Oigan, yo creo que esta niñita está muy buena para comérsela. Pero su abuela también. Entonces, yo quiero comerme a las dos. Sí, a las dos. Quiero comerme a las dos. A las dos, a las dos. ¡Quiero comerme a las dos! ¡A las dos, a las dos! ¿Qué te dijiste, mono? ¿Qué te dijiste, mono? ¿Eh? ¿Eh? ¡Dique! ¡Dique! En medio de este bosque estoy Es perreando que venga Es perreando que ya venga Es perreando que pase Es perreando que ya pase Es perreando Es perreando volar En medio de este baile estoy Estoy bailando solito Es perreando que ya venga Bailando solito Es perreando la enterita Es perreando Es perreando volar Es perreando que ya venga Es perreando que ya venga Es perreando que ya venga Mingo Solito Es perreando que ya venga Es perreando la enterita ¡Que me la quiero comer! ¡Venga! ¡Esto está rico! Es perreo que ya venga ¡SALOCITO! 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 Sabrosito, sabrosito Lo que pasa contigo, caberruchita Es que tú vas por la vida igual que si fueras a la escuela No, tiene que fijarte, por ejemplo En los pajaritos, son lindos los pajaritos También te puede fijar Mira aquí, en las flores Las flores ¿Te gusta las flores? Y el amor Claro, las flores y el amor Y hay muchas flores en el bosque Sí, podría recogerles unas cuantas a mi abuelita Claro, recoge nomás muchas flores Mientras tanto, yo me iré por el camino derechito Y me iré rajado Porque ya no aguanto el hambre con esa viejuja ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Shh! En el bosque soy el baile de una flor El dibujo eterno que hice con mi amor En el bosque en el bosque En el bosque vuelo alto sin temor Y en el bosque en el bosque en el bosque Y en mi juego abrazo al árbol Llego al sol Sueño el beso De mi príncipe Tengo el beso De su amor Sonriendo como el sol Sonriendo como el sol Sonriendo como el sol Sol que despiertas Sol que despiertas Abejas y flores Dibujos corriendo hacia el mar Sol que calientas La tierra y la vida Es un beso que quiero atrapar En mi príncipe Felipe Mi príncipe Mi príncipe azul Sonriendo como el sol Sonriendo como el sol Sonriendo como el sol Sonriendo como el sol Pero las de allá Son mucho, mucho más preciosas Y las de allá Son divinísimas Y las de allá Preciosísimas Caballero Oiga ¿Usted conoce la casa de la abuelita? Ah Está aquí nomás entonces Ya, pues Gracias De un salto llego Allá voy Ahí está Toc, toc, toc Abuelita Ábreme la puerta Soy yo La caperrusita No, no pienso Abrirte con esa voz De carabinero Nojón Ah Eh Disculpa Voy a arreglar Esa altitud Ah Disculpa el público Pero es que estoy resfriado Oye Abuelita Perdón Abuelita Soy la caperrusita roja Que te traigo Un poco de pastel Y un poco de vino De la mamá Vamos niña Entra, entra, entra Con el hambre que tengo Empuja la puerta Mira que tú Si sabes Cómo hacerlo Pues niña Claro La empujo al tiro Allá voy Vamos Vamos caperrusita Tráeme Que con la hipertensión Que con la hipertensión Los van a llenar De remedio ¿Qué me importa a mí Si yo no voy al consultorio Señora Capelucita no voy a ir al consultorio Capelucita roja Capelucita roja Capelucita roja ¿Cómo me veo, perritos? ¿Ah? ¡Ah, no importa! ¡Oigan! ¡Escuchen! Ahí viene la caperucita, así que... Voy a dormir, permiso. Abuelita. Abuelita. Te traje este ramo de flores y creí escucharte gritar. ¿Qué dijiste? Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes, abuelita? ¡Claro! Son para verte. ¡Mejor! Abuelita. ¿Qué orejas más grandes tienes, abuelita? Si son para verte, ¡mejor! Abuelita, permíteme decirte... ...qué dientes de boca más grande tienes, abuelita. Esta es la parte que me gusta a mí. Sí, son para comerte, ¡mejor! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah, la cabra, pa' gritona, oye! ¿Sabés qué más? Te voy a comer así, rapidito nomás, como comía chatarra. ¡Ahhh! ¡Pero se la comió, de verdad! ¡Ay, que alguien haga algo! ¡Ayúdeme! ¡Eso encuentro demasiado triste! ¡Hoy he visto cómo mataron al chanchito número uno! ¡Al chanchito número dos! ¡A la abuelita y a la caberucita! ¡Se va a ser muerto para mí, no lo voy a aportar! ¡Me voy a aportar! ¡Me voy a aportar! ¡Ay, niñita, me podías el cariño, por favor! ¡Que necesito mucho más! ¡Me podías aportar, niñor! ¡Me podías aportar, niñor! ¡Me podías aportar! ¡Me podías aportar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Tú, lobo! ¡Ú pego, lobo! ¡No encontré nada allá atrás! ¡Nada de nada! ¡Lobo! ¡Al дал más de lobo! ¡Tú, lobo! ¡Yo niña simpática adorable! ¡¡Ay, yo me canta adora, ay! ¡Ay, yo me canta de Linda! ¡Yo niña, niña simpática! ¡Yo yo tuve un lobo! ¡Yo no, lobo! ¡No, yo no, lobo! ¡Lobo! ¡No! Lobo, dormir No ve, le dije que yo no era un lobo Le dije que yo era una niña Sin respeto Ahora yo Tendré que buscar lobo ¿Sabe qué, señor? El cazador llegó tarde Porque el lobo ya te cogió la caberucita y el abuelita Niña ¿Qué? Niños ¿Qué? Cazador de cuentos Nunca llegar tarde Pues sabe que llegó tarde, no No, tú buscar Allá Yo buscar allá Yo buscar allá Tú buscar allá Hablar bien Ir a la escuela Allá, a la escuela ¡El chico, señor! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Yo, en costar! ¡Lobo! ¡Lobo, tarde viniendo! Ahora yo, doctor Ungar, operar. Macarilla. No tengo. ¿Cómo que no tener? ¿No tener que tener? ¡Yo no soy enfermera! Ya no importa. Yo... ¡Ya! Ahora nos falta anestesia. No tengo. Si yo no soy enfermera, le dije. ¡Tiene que tener anestesia! Ya. No importa. Yo arreglar con este palito. Listo. Y ahora, Vitorín. ¡Ay, dale! ¡Le digo que yo no soy enfermera! ¡Qué mucho, dale! No importa. Está... Está todo preparado. ¡Se golpeó en un dedo, doctor! No, no, no. Hay alguien allá adentro. Yo, sacar. Hay que meter mano. Voy para adentro. Ayudar. Ayudar, sí. Oh, oh, oigan. Sí. ¡Oigan! ¡Oigan! Es muy linda. Sí, es muy linda ella. Hola. Hola. ¡Oh! ¡Abuelita! ¡Mi héroe! ¡Oh, abuelita! ¡Mi salvador! ¡Oh! ¡Uga, uga! ¡Abuelita! ¡Venga más ratita, tu marón! ¡Ya! ¡Voy a ir! ¡Abuelita! ¡Oh! ¡Abuelita! ¡Oh! ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Ay! Termine su trabajo. ¡Muy pegaste, güey! ¡Ay, Dios mío! Ya. Yo, doctor. Serio. Operar. ¡Ahí algo rojo! ¡Adentro! Ya saben que niños y niñas cierran los ojos. Esto es terrible. Váyanse a sus casas. Olvídense del dinero que pagaron en la entrada. ¡Ah! ¡Ah! ¡La tengo! ¡La tiende! ¡La sangre! ¡Roja cabezona! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Muchas gracias! Estaba todo tan oscuro ahí adentro. ¡Ah! ¡Lo va malo! 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 ¡Ah! ¡Oigan! Cabra chica roja gritona. ¡No importa! Ahora vamos a echarle cosas pesadas en la guata al lobo para que se sienta mal. Por ejemplo, vamos a echarle un tanque. ¡Ya! Y también una locomotora. ¡Ay! Y además un mototo de milico. ¡Eso! Y un camión de cemento pero lleno de cemento. ¡Oh! Pero para que le quede la guata pesada, 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 les vamos a echar una soma y pilla frita de la calle. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para que yo saluda y me deuda rabia! ¡Sí! ¡Ya, señor cazador! Rápido, bonito y barato. Bueno, ni tan bonito. ¡Ah! Parche culito. Rápido. Rápido. ¡Rápido! ¡Esconderse debajo de lo que pillen porque el lobo va a despertar! ¡Ayy! ¡Esconderse! ¡Arrante! ¡Arrante, mamá! ¡Arrante, mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me quedó súper rico el desayuno para la abuelita! ¡Suscríbete al canal! 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 Alégrate y celebra que has nacido ¡Alégrate! Cursa con tu dibujo, imaginando un mundo mejor. Domingo 16 de agosto desde las 15 horas, Día de la Niñez en Facebook Live Cultura San Joaquín. Invita Municipalidad de San Joaquín y su Corporación Cultural.